La Asamblea de Nariño divide opiniones ante el fallido proyecto de la tasa ProDeporte. Según el diputado de Cambio Radical Andrés Zúñiga, la iniciativa se aplaza para un debate futuro. Yo he tratado de ser lo más optimista posible, pese a las reuniones pasadas, en donde lamentablemente las comunidades indígenas nuevamente se convertían en una traba para la terminación de este importantísimo proyecto. Por fortuna, en la reunión de la pasada semana, en donde inicialmente se iban a parar de la mesa las comunidades indígenas, aduciendo que si no se reabría la consulta previa, ellos no iban a dialogar con ninguna autoridad del orden nacional, departamental o municipal. Entendieron que la consulta previa es legalmente imposible reabrirla, de acuerdo a lo que ha establecido el Ministerio del Interior, pero por fortuna tomaron la decisión de acompañar lo que el gobernador del departamento ha llamado un diálogo social. Ese diálogo social lo que pretende es identificar cuáles de esas 43 necesidades que han planteado las comunidades indígenas de Ipiales pueden realmente ejecutarse o no. Y para ello, la reunión del día de hoy, como usted lo ha señalado, ha sido convocada para que desde el punto de vista técnico se pueda avanzar en el estudio de esas 43 solicitudes. Va a formar parte de dicha mesa técnica la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales y desde luego técnicos de las autoridades indígenas del Cabildo de Ipiales para definir cuál puede ser la ruta. Para una de las ponentes del proyecto, la iniciativa que busca obtener mejores recursos para el sector del deporte no tuvo el aval ni el apoyo en la Asamblea de Nariño. Es una situación supremamente preocupante para el departamento de Nariño. Usted que ha sido muy estudioso, Paulo, sabe el plan de desarrollo bueno que se había formulado en el departamento de Nariño, un plan de desarrollo concertado con las diferentes comunidades. Bueno, ahora pues estamos ya en la aprobación del presupuesto para el 2021. Entonces ahí se han hecho algunos ajustes. Hemos podido hacer algunos ajustes con los temas sociales, el tema de la Secretaría de Género. Y esperando, Paulo, esperando y mirando a ver cómo vamos a poder poder sortear todas estas dificultades por esta nueva ley de regalías que tanto daño nos ha hecho al departamento de Nariño. Los municipios ya sienten lo que va a pasar, los alcaldes ya tienen dimensionado lo que se viene. El diputado asegura que no es el momento de implementar un nuevo impuesto para los nariñenses, manifestando que el proyecto se presentará en su debido momento. En el momento en que veamos que las finanzas del departamento mejoran, fíjese esto, según un informe de la Secretaría de Hacienda, muy probablemente los ingresos propios del departamento disminuirían en un 30 o 35 por ciento. Nos han recortado desde el Gobierno Nacional los recursos de regalías. ¿Es momento de grabar con otro impuesto? Llámelo como quiera, impuesto o tasa, al fin termina siendo una contribución. No es el momento más oportuno, pero muy probablemente lo haremos cuando las finanzas del departamento mejoren y desde luego también los presupuestos en los hogares de los y las nariñenses. Es hoy más bien momento de pensar en procesos efectivos de reactivación económica, más aún, porque en el mundo la tendencia es a buscar alivios, no a imponer tasas. La tasa Pro Deporte busca generar recursos a través de un fondo especial que permitiría apoyar a cientos de deportistas, en especial llegados desde los municipios, con la firme intención de mejorar los resultados en eventos locales y nacionales. Un amplio sector de la Asamblea veía en esta tasa una carga adicional para un sector específico de los trabajadores vinculados por orden de prestación de servicios.